Si te parece, nos vamos a Plasma y explicamos bien qué es lo que hizo este individuo, el violador del portal de Lugo, qué es lo que hizo, a qué fue condenado, cuánto pedía la Fiscalía, qué es lo que sucedió al final desde en 2016, cuando por primera vez este individuo, por primera vez que esté demostrado y que se sepa y que hubo una denuncia, acaba violando a una vecina de ese domicilio. Efectivamente, como bien has explicado, hay, como tú bien has dicho, además exactamente, que se sepa y que se tenga conocimiento por las denuncias que hubo, pues esa condena por un hecho consumado y otra por una tentativa también. Estamos viendo como nosotros policialmente en este sentido y ante esta ley poco podemos hacer, creemos que ha sido un problema legislativo, un problema de quien ha redactado esta ley y que evidentemente estamos viendo que lo que está generando es más problemas a nivel. Efectivamente, social, por la alarma que crea y sobre todo a nivel policial más trabajo, porque evidentemente va a haber que tener un cierto control sobre este tipo de personas que se están poniendo en libertad. Pero realmente se tiene control, es decir, por ejemplo, la policía va a estar pendiente... Es imposible. Es imposible controlar a todos aquellos que salen... Sacando a agresores sexuales a la calle, lo que no va a hacer la policía es poner un agente por cada violador sexual. Efectivamente, es imposible, aparte de que evidentemente en todas estas situaciones que normalmente trabajan las unidades de atención a la familia y a la mujer, las UFAM, que están con una carencia de personal muy importante, con una carencia de medios muy importante, lo cual exigimos que se vayan aumentando esas plantillas, esos catálogos de puestos de trabajo para que realmente nosotros, que somos quienes velamos por estas personas que han puesto una denuncia por violencia de género, por cualquier tipo de situación de este estilo, realmente tengamos los medios necesarios. Actualmente hay una media, una media, el ratio de media a nivel nacional, es de 60 víctimas por policía. Un policía está pendiente de dar protección a 60 mujeres. Es algo que evidentemente es inviable. Resulta muy difícil realizar esa función. Fíjate, en este caso en concreto del violador del portal de Lugo, en la primera violación consumada, la fiscalía pedía 10 años de prisión y al final se quedó en 6 años y 9.000 euros de indemnización, que se pagó. Lo pagó antes del juicio por eso de la reparación del daño, que yo no sé si se puede reparar el daño con 9.000 euros cuando estamos hablando de una violación. Luego lo intentó otra vez, la petición era de un año y se le rebajó a 6. Y al final ya está en libertad por la ley del sí o sí. Es decir que al final la agresión sexual y la tentativa de otra agresión sexual, prácticamente no gratis, pero le ha salido muy barato. Muy barato, efectivamente. Sobre todo cuando realmente hay una tentativa, aunque no llegue a consumar ese hecho, sabemos que es una persona reincidente, que ya lo ha cometido anteriormente y que ha sido condenado en este caso por ello, pues habrá que tomar medidas. Creemos que tenemos que ser más contundentes con ciertos tipos delictivos y realmente vemos como este gobierno está legislando de una forma que vemos como está beneficiando a este tipo de delincuentes, en este caso, pero ya no solo esto, sino que tenemos también el caso de la malversación o la sedición. Entonces, nos está complicando mucho la labor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con este tipo de legislación, cuando además, no olvidemos, que está pendiente una reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que nos lo va a poner más complicado todavía. Entonces, creo que sí que habría que tomar medidas en este sentido y que alguien debería de asumir esa responsabilidad. Este violador está en libertad, le dicen, con una orden de alejamiento, de 500 metros, creo, a las víctimas, lo cual, bueno, pues yo creo que en este caso un agresor sexual le da igual a la víctima, es decir, que no creo que vaya a repetir con la misma, sino que a lo mejor quienes están peligrosos son para las mujeres, ¿no? Habitualmente no suelen repetir con la misma víctima, suelen ser víctimas diferentes, claro. Y luego se habla también de la posibilidad de ponerle, o de que le van a poner una pulsera telemática. ¿Es eficaz esta medida? Bueno, las pulseras telemáticas habitualmente suelen ser en temas de violencia de género. ¿Por qué? Porque hay una víctima que es quien lleva la otra parte de la pulsera para tratar de que no incumpla esa orden de alejamiento. En el caso de un agresor sexual, tú le puedes poner la pulsera a la víctima a la que ha agredido sexualmente. Pero claro, como hemos explicado, no suelen repetir con la misma víctima. Entonces, esa pulsera te va a tratar de separar la víctima que ha tenido, pero no del resto de mujeres, ¿no?